¿Para qué quiero la vida si tú ya no estás conmigo? Yo no sé qué voy a hacer porque yo sin ti no vivo Yo te quise con locura y aún te sigo queriendo Y aunque ya no estás conmigo, te traigo en el pensamiento Yo quisiera mejor olvidarte, pero no ha sido posible Lo mejor sería encontrarte para calmar mi dolor Y hacen días que me la paso nada más con las botellas Por las noches viendo al cielo ya no brillan las estrellas Yo quisiera mejor olvidarte, pero no ha sido posible Lo mejor sería encontrarte para calmar mi dolor Y hacen días que me la paso nada más con las botellas Por las noches viendo al cielo ya no brillan las estrellas Y hacen días que me la paso nada más con las botellas